En diciembre no Desde la montaña hasta el callejón A todos les preocupa nuestra situación Pero ha llegado el tiempo de levantar la voz Pa' hacer que las cosas cambien, digamos todos que no En diciembre no, en diciembre no Por el viernes Puerto Rico en diciembre no En diciembre no, en diciembre no Por el viernes Puerto Rico en diciembre no Hacemos un llamado a la ciudadanía A promover la calma, la paz y la alegría Todos tenemos tregua en esta celebración Un mes de esperanza ¡Es nuestra gran petición! En diciembre no, en diciembre no Te pido que no Por el viernes Puerto Rico en diciembre no Vamos todos En diciembre no, en diciembre no En diciembre no, en diciembre no En diciembre no, en diciembre no Por el viernes Puerto Rico en diciembre no En diciembre no ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos!